Amá, ¿puedo tomarme uno de estos jarritos? Tú dale gas, mijo Esto no es jarritos, mago, ¿qué es lo que pasa con ti? Oh, oh, sorry, mijo Oh, eso es alcohol, cabrón Ya lo sé, pues ni me estabas poniendo atención ¿Qué pasaría si tenía un pinche clorax y tú digo, tú échale y ¡boom! ¡Muerto a la verga! Tú debes que estar más alerta, mamá Ay, sorry, mijo, es que estoy en pinche, debo querer levantar a tu hermana de la escuela ¡Ya sé! Sí, aquí estoy pinche tomando alcohol, a ti ni me pelas Oh, my God, está bien delicioso Ahora voy a agarrar múltiples divoades cuando esté grande Y es toda tu culpa, mamá Ojalá que estés contenta ¿No has visto? Ya, 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 cabrón, ya no estás tomando esto, pendejo ¿No has visto mi llave? Si tú estás referendo a tu autobús carta No lo has visto, sorry ¿Qué carta de autobús estás hablando, pendejo? Uh, y aquí está inmenso Ahora vemos Y si sale, cierra la puerta, Toño Ese no es tu carro, mamá Ese es de mi papi Ey, es nuestro carro, no es nomás de él Yo no te voy a trabajar, no, a ti Yo nomás lo voy a él trabajar Tú aquí estás de pinche huevano todo el puto día Dejándome a pinche tomar cerveza a los 12 años Idiota Y ya para de dejar de tomar eso, Antonio Ya te dije Estos putos saben más buenos que los pinches caprisos Gracias por ver el video